¿Qué es la propuesta de la comunidad? Es importante que todavía muchos libertenses aún no conocen, pero bueno, se va trabajando muy lindo, ha sido muy bueno esa creación de ese grupo, que son muy activos, por cierto, y bueno, yo creo que ese intercambio cuando uno genera un nuevo espacio público está muy bueno. Bueno, ustedes habían estado, otro ejemplo que tenemos, ustedes habían estado hace un tiempo haciéndole una nota a los vecinos del barrio Progreso, con esa plaza comunitaria que se está desarrollando allí, que lo vienen haciendo en conjunto con nosotros también, pero hay un entusiasmo muy importante, y aparte el avance es muy superior a cuando en un barrio por ahí los vecinos no se involucran tanto. Para participar las instituciones pueden ingresar, tengo entendido la página web de la Intendencia, hay muchos detalles allí, abierto a todos, grupos escolares, vecinos. Exacto, más allá de que fueron invitadas particularmente cada institución, las escuelas, los centros educativos, la gente que tenga interés o ingresa a la página de la Intendencia, o si no, de lo contrario, pasa por el municipio y nos consulta.